Y porque tú lo pediste, aquí estamos nuevamente, los triunfadores, la fea de Orquesta Internacional desde Colombia, en nuestro volumen 10. ¡Presente de Dios! John Bless, DJ No, no me pregunten por qué me voy tomando, es que no quiero seguirme recordando, no me pregunten por qué la estoy llorando, porque no quiero seguirla mencionando, a la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué, a la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué. No, no me pregunten por qué me voy tomando, solo es por esa cancionera, si o no Marcelo Ceballos, yo la amo, te lo dice Juan Carlos. No, no me pregunten por qué me voy tomando, es que no quiero seguirme recordando, no me pregunten por qué me estoy llorando, porque no quiero seguirla mencionando, a la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué. No, no me pregunten por qué, a la mujer que tanto amé, pero se fue sin decir por qué. Y este es el sentimiento de Fabián, para todas las traicioneras, a ti te digo. En controles, DJ John Bless, John Bless, DJ. Mi corazón herido, llora desesperado, puramente amado, con tanta ocasión. Ya ves mujer ingrata, pero que has hecho conmigo, entre copa y copa, mi pobre vida se está acabando. Ya ves mujer ingrata, pero que has hecho conmigo, entre copa y copa, mi pobre vida se está acabando. Música Música No me pregunten por qué me voy tomando, es que no quiero seguirme recordando, no me pregunten por qué me estoy llorando, porque no quiero seguirla mencionando, Música 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 Mi corazón herido, llora desesperado, por haberte amado, con tanta ocasión. Música 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 Ya ves mujer ingrata, pero que has hecho conmigo, entre copa y copa, mi pobre vida se está acabando. Ya ves mujer ingrata, pero que has hecho conmigo, entre copa y copa, mi pobre vida se está acabando. Mi pobre vida se está acabando, mi pobre vida se está acabando, mi pobre vida se está acabando.